MISIÓN NÚMERO 7, EL SECUESTRO EL SECUESTRO, ÓRBITA DE SÁKURAS No necesito apartarla de su tribu antes de poder atacar a la supermente de ya, pero sus defensores no me lo pondrán fácil para secuestrarla Además, los grupos de pilones generan un campo electromagnético que impide maniobrar a nuestros cerros voladores No tendremos apoyo aéreo Entonces necesitamos una nueva estrategia Quizás deberíamos preparar una distracción, mi reina Podríamos hacernos con la matriarca aprovechando la confusión ¿Qué se te ha ocurrido, Durán? La avanzada Protoss en Talmatros se alza sobre una gran meseta Así que un asalto por tierra es inviable Sin embargo, Talmatros se sustenta de grupos de pilones Si provocamos una subida de tensión en el radio de los pilones, podríamos sobrecargar la red de energía de Talmatros Y la consiguiente explosión nos servirá de distracción para secuestrar a la matriarca Limpio, sencillo y retorcido Me gusta Adelante, Durán Cerebrado, darás cobertura a Durán mientras se infiltra en los grupos de pilones No os detengáis ante nada Ok, ese ha sido el final del informe Los objetivos son llevar a Durán a cada una de las palizas Zerg y Durán debe sobrevivir O sea que, más que apoyar a Durán como dice Kerrigan, voy a tener que hacerlo yo todo Así que, a ver, a ver, a ver Vamos a... Me voy a aguantar, vamos a ir a mirar después de esta misión Vamos para adentro Vale, ah... listo Eh, no ha salido, ¿por qué? Ah, porque me he equivocado, perdón Ah, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Es una isla? No Vale Ah... Las balizas están en los extremos Tengo que llevar a Durán a cada una de esas palizas El centro estará muy bien defendido Si sobrecargamos los pilones Podremos distraerlos haciendo como para capturar a Rasagal la matrizca de los templarios cétricos A mi lado, mi noble I'm Herriar Vale, a ver... Ah... Voy a controlar ahí Empezamos con Waraga, no tenemos mejores Ahí está Durán, control 5 Necesito Shunkens De momento yo creo que es Shunkens, porque es lo único que puedo hacerlo Eh, ¿por qué? Ah, con las... joder, siempre me equivoco Como dejo los controles predeterminados en las campañas, porque no voy a estar cambiándolo todo Para luego cambiar de campaña y demás, pues... Me hago un puto lío ¿Entrego eso? Oh, entrego eso Ah, estos son los putos overlords De una puta guerra Ah... No sé cómo me van a atacar y no sé cómo voy a llevar a Durán Durán tiene cloak, ¿verdad? No deja de ser un fantasma, aunque esté infestado Tiene cloak, bloquear y... consumir Para ganar energía Como las Vipers en StarCraft 2 Es exactamente el mismo consumir que los Vipers en StarCraft 2, esto Porque estaría muy... eh... Puto critter de mierda Muerda a los critters de mierda, va... Cuando te vuelvas... eh, este está muerto Vas... vas a pagar tú por el otro, que me ha asustado Eh, eh, eh... Y yo pulsando F2, mierda, soy un Pro2 de mierda Fuck He pulsado F2, eh... ¿Qué pasa con él? Muy buenas, tío Os leo entre misiones que... que es ya la... ¿Templario tétrico? ¿Dónde? Matando a Durán, matando a Durán, matando a Durán Un templario tétrico, hijo de puta Un templario tétrico, hijo de puta Eh, tengo cloak con la C, ok No sabía el botón ¿Puede desiluminar esto? Casi me matan a Durán, macho Me han dejado 90 de vida Y Durán no se va a regenerar ahí, no tengo médicos Así que ya tengo a Durán jodido para el resto de la misión Muy bien Eh... Tu hijo de puta, el programador de eso Ha ido el templario tétrico directamente a por Durán En plan, te descuidas un momento porque he oído el bzzz, bzzz, de los tétricos que me los oye yo bien Que si no, estoy fucking muerto, eh Que de hecho Durán está para el rostro, si tuviera... Ah, si se ha regenerado Durán Ah, porque no deja... Bueno, es un fantasma, pero... Bueno, es un fantasma, pero está plagado, o sea, los cerds se regeneran Vale, vale, se regeneran, de puta madre De puta madre Necesito una... Colonia... Una colonia hundida O sea, una... Colonia esporas Como esto es, eh... Contra la IA Vamos a sacar... Las mejoras de 3 en 3 Aunque primero voy a saturar... Es que no tengo... No estoy sacando... Estos gilipollas No me voy a saturar eso Eh, he visto... Eh, hijo de puta... Otra vez te liaba, tío Muere Cabronazo Vale, eh... Esto era... T... C... Y Q A ver, tío... Tío... C... Un granio, su puta... Espora 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 No he hecho ni una puta asunto Pum, vale, 1-1-1 en camino Va siendo hora de cambiar esporra Otra Hachi Ah, todavía no Ah, ¿cómo era esto? Con la M Velocidad Zerlins Hacemos Zerlin Ultra Zerlin Hydra Ultra, como antes Porque ha dicho que mis unidades aéreas Que no vamos a tener apoyo aéreo Durán con Cloak Tenía que haber sacado alguna Shumken Es micro negativo lo que estoy haciendo Quería que le pegaran a Shumken Que va a aguantar más Durán Ayuda ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto de Durán? ¿Qué coño haces ahí, Durán? Hola A la mierda ¿Qué coño haces ahí, Durán? Puedes atacar Eh... Eh... Vale Mueres, bueno Tengo que... Remaxearme en Shumken Y en Zerlin Ay, tu puta madre Eh... Me cago en tus muerdas Cada vez que aparezcas te voy a disparar Ups Dame la Shumken Dame la Shumken Ya Shumken, Shumken, Shumken Aquí una esporita, ¿no? Una esporita Vale Vale Me ataje correcto Agua, arriba, primero No hay duda Durán, ¿cómo estás? No hay duda Vale La borrilla de la mitad La tenía que haber puesto de antes Quería un Shumken ahí Y no una espora, eh De hecho, quiero... Necesito una Shumken ahí Vale, bien El 1-1-1-1 ya lo tengo La velocidad también Solo necesito aguantar hasta que saque el aguarito Hacer el 2-2-2-2 Quizá explorar un poco Estaría bien No he echado contra el principio Pero bueno, es la puta máquina Con jugar un Tower Defense Voy a ser vivo Y luego ya atacar cuando... Cuando me vea bien Q... Q... ¿En serio? Me va a ver... Me va a ver bien la espora extra que está ahí Lo que no sé es si... Gano sin Durán Aquí no tengo sentido Me dejarlo Sí, he ganado sin Durán, sí Bueno, con Durán Necesito otra Shumken Tengo... Tengo... No, voy a guardarme para las mejoras 2-2-2 en camino y ahora sí Hidras No creo que... O no Ahora sí Tampoco es que me esté gastando muy bien el mineral Ya... Ahí... Control 3... 2-2-2 en camino... Unos Lurkas me vendrían, de puta madre No puedo explorar al final Vamos a enviar un poco más Necesito posibles lugares para expansión No... Esta puta madre... No la puedo expandir en ningún sitio Dime que para qué Ok... Esto es un critter Sinten Esto... Coso de la reina Para el... Estrés... Cojones Le voy a decir, está lleno de DTs Pero bueno, es Sakura Si no está lleno de DTs Me parece a mí que hacer... Lo que... Como me ha pasado todas las campañas Que... Que es a base de Zerlin Ultra No va a ser muy efectivo Porque los High Templars... Se bajan Zerlins con la... También son bastante flojitos Nada, sí, voy a... Masiar y a tomar por culo El Control 5 murió Vale... El interceptor de la ataque Vale... Ya puedo sacar el 3-3... 3... No he podido expandirme... O investigar donde puedo expandirme... O investigar donde puedo expandirme... Control 5... Control 6... Control 6... Control 7... No hay�... Musique. No hay�... No hay�... ...Llegar con el antiaéreo antes de... A ver.... P... B... D. Durkers en algún momento los quiero. A ver, cinco, seis, siete. Ocho. Tengo el dos, 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 dos. Aunque he dicho cuatro y son tres mejoras, pero vale. ¿Quiero romper aquí? Sí, porque puedo que haya una expansión ahí abajo. Porque cerca del este no creo que haya ninguna expansión. Vale. Ya está. Me falta gas. Limpiando. Limpiando. Limpiando esta. Ahí. Sabía yo que iba a haber una base aquí. Limpiando esta. Eh, no tengo detección. No tengo detección. Joder. He enviado a mis tropas sin detección y he perdido todo. Joder, se me ha olvidado. Se me ha olvidado que hay detest. He enviado a mis putas tropas sin detección. Necesito velocidad de Overlords. He enviado a mis putísimas tropas sin detección. He perdido... ...36 Terlings y unas fantasitras. Eso sí, esa base me la voy a quedar con él. Está frente de torres. Se me ha olvidado la puta detección más. He ido... ...a atacar... ...a un puto cubil de Dark Templars sin detección. Necesito... ...necesito la velocidad de Overlords primero. Vale, ¿qué pasó? La velocidad de Overlords está por la mitad. Voy a esperar a... ...la velocidad de Overlords para detección y fuera. Un par de misiones se te ha ido de las manos, ¿no? Eh... Sí, porque... ...esta es la penúltima y la siguiente es la última. Entonces, si lo acabo ya, mejor que... ...que estar mierdeando cambiando stream y mañana estar mierdeando otra vez y... ...tendiendo que cambiar de stream. Ya para eso lo acabo hoy. Y así todos los juegos de la lista tienen un modificador mucho mejor. Para el próximo día. Así que lo acabo hoy... ...y nos lo quitamos de enmedia. ¿Del velocidad de Overlords? Espera que no. Me gustaría estar... Vale, tengo el Capazón. Solo me falta el... Listo. Tres, tres, tres en camino. Y se me había olvidado que tengo Colmena. Uh, la velocidad de ataque... Ya tengo velocidad de Overlords. Antes del siguiente ataque necesito la velocidad de ataque del Cerrin porque es demasiado... ...gordo eso. Me ha regalado observadores. Falta gas ahora. Tengo esto más sobresatura que su puta madre. Vale. Ah... Esta mejora es la hostia y el tres, tres... Está en camino. Ah... Lo malo es que... Un River. Ah... Voy a atacar ya porque se van a minar mi puta base. No quiero que se minen mi puta base. Porque esa va a ser mía. Ahora que tengo velocidad de Overlords ya voy a poder revelar los dos templas. Así que... Ya me crearé cuando estén allí. Tengo Shunkens aquí. No debería estar... ...jodido a corto plazo. Y mi detección está. Ahí está. Eh... Me pueden hacer Mind Control. De hecho me ha hecho Mind Control a un Overlord. What? Para qué quieres un Overlord. Me ha hecho Mind Control el listo de puta. Todavía no tengo el 3-3, así que cuidado. Me ha hecho Mind Control a un Overlord. Necesito matar a los trabajadores que se están minando mi mineral. Esto es mío. Esto es mío, gente. Vale, el 3... Me llega el 3 de ataque justo. Me llega el 3 de ataque. Me llega el 3 de ataque. Hay que defender esta rampa y fuera. Cybernetics Core. Hay que defender esta rampa. La rampa por detrás también. ¿Se lo puede grabar? Vale, sí, desde el centro. Hay que defender esta rampa. Ah, no. Lo están dropeando, hijo de putas. Hijo de putas. Ah, vale. Durán está aquí abajo. O sea, esto sería por ahí. Detección, detección, detección. Ahí. No puedo defender el puente todavía. Tengo que defender cerca de la base. Esto es Control-4. Vale, Durán está vivo y casi a tope de vista. Aquí me han atacado. Me han destruido un asunto en la arriba. Vamos a rehacer la... What the fuck? Me había pidido trabajar al bravo. Tengo... Me decía ataque del Zedling y tengo el 3-3-3. Listo. Vale. Entonces tomamos esta base. Ojonudo. con breaks, ¿verdad? No puedo... Chau! 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 He perdido ahí un cojón en medio de este link, pero bueno. Bueno, le vamos a echar un ojo por aquí. Ok. Envia más. Control-6. Solo han muerto otros Terlings, está bien. ¿Aquí lo dejáis? Vale, pues eso que me quitan. Eh, 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 eh. Ok, antiaéreo. Durán, haz algo. He metido clock, que no se me olvide desactivar el clock. Aquí tengo la primera de las realistas. ¿Qué hay, Dark Templars? Hay Dark Templars. Ok. Todo es fuera. Hay Dark Templars ahí. Era solo una... Avanzador ya de reconocimiento. Eh, Durán. Mierda, desmarqué a Durán. ¿Dónde está Durán ahora? Aquí. ¿Quieres atacar aquí? Pues ya sé. Joder. Como la tenía en cloak, solo ataca al objetivo al que yo designo. Un arponto. Vale. Ah, esto va a ser... Pora. ¿Pora Carrier? Durán en cloak. No... Hago... Hidras desde hace mil putos años. Bueno, se va a quedar sin interceptores. Interesante. Espero que de camino no vengan unos detes a joderme el puto día. Vale. La primera baliza está prácticamente asegurada. El puto critter está de susto en el mapa. Me ha asustado. Vale. Tengo todas las mejores. ¿Qué me falta a mí aquí por hacer...? ¿Perdí tantos obreros? Por lo haría que yo tenía muchos más obreros. Vale. Voy a... Poner... Un par de rallies aquí. El control 3 se va a quedar... Ahí. Vale. Ah... Control 5. Esta vez lo voy a llevar con detección. Este es... Eh... Sunken Spora. No. 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 He llevado sufriendo. Es que un Arconte contra Ferlings... No debería estar sacando a Ferling, pero... Contra... Templario Teatricarton. No. 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 Ya tengo al puto esquadro. Vamos a ir a... Control 7. Lo tengo cloaqueado... Pues está gastando energía desde al principio. Que... Control 7. Afect", os vamos a asegurar la primera baliza. Los putos critters de mierda... Están dropeando por ahí ¿Hola? ¿Dónde está el puto Duran? Ahí Dame refuerzas o algo, ¿no, Lucas? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vale, primer objetivo cumplido Primer objetivo cumplido Y ya vuelve a mirar mineral, así que Vamos a ir a por el cubil de... ¿Dónde está Duran? No, no veo a Duran, no sé dónde está Ahí está, vale ¿Duran te manda a atacar aquí, gilipollas? Vale, como sea Cargas colocadas Y ahora necesito Ultra puto listos Estoy agotado, tío Llevo como cuatro misiones seguidas Su puta madre Un descansito Un descansito, gente Tío, la mierda Un descansito, gente Que estoy de la mierda ¿Qué más? Revers Sepárate, sepárate Eh, what? ¿No eran dos Revers? ¿Se han muerto tan fácil? No sé Yo he visto dos Revers Serían una ilusión Vale, a ver gas Y ahora estos 3500 de gas Que he banqueado Durante toda la puta partida Van a ser Ultras Y con los Ultras Me voy a comer Todos los putos gases Bueno, también voy a hacer Hydra Porque es que si no Ultra, ultra, ultra Remax Eh, espera No tengo las mejoras de los Ultras Vale, los Revers Como si quieren acercar Mucho Acaban cayendo muy fácil Está bien Vale, necesito las mejoras de los Ultras Pero bueno, de momento Igual voy a ir sacando Pul Ultras Lo que me falta son minerales Para sacarnos Ultras Por cierto, gente Se me olvidó poner el No Board He puesto la camp de De la mano Pero no he puesto el No Board Para que se vea exactamente Que pulso Tarde ya para Para ponerlo Pero bueno Vamos a echar Un ojo A la siguiente baliza A ver como está de atendida Vamos a echar un ojo A la siguiente baliza Ok, muchísimas gracias Es que vaya muy bien El curro, loco Es que los buenos Ultras Vale, cañoncitos Como antes Y ahí A Dark Templars Pegándome Así que vamos a evitar Los Dark Templars He limpiado Los cañones A cambio de Dos Terlings Está bien He limpiado Los cañones Y ahora tengo Unos cuantos A ver Que tengo aquí Vale, un Arconte No pasa nada Velocidad de Ya tengo la defensa De los Ultras Ahora me falta La movilidad De los Ultras Y cuando llegue Le voy a caer Con Le voy a caer Con los más grandes En Ultras Vamos a ir a por A por este El siguiente De hecho Si voy con detección Voy a ir ya Vamos a ir ya Llevamos toda la detección Llevamos los Ultras Y llevamos a la agentesía Voy a dejar algo aquí Para defender ¿Y tú qué haces ahí, hombre? Todo por ahí Se va a dejar un poco Se la rampa por si acaso Y ¿Dónde está Durant? Vamos a llevarlo Clokeado Y con algunos Zerlings En modo follow Por si acaso Siguiente baliza Easy Me da detección Por aquí Ahí Estoy viendo Minerales O sea que podría Tomar eso ¿Dónde está Durant? Aquí está Durant Nice Perfecto Vamos a enviar la base Todavía con el Cloak Segundo pilón Colocado Como me ha hecho Mind Control Lo que me esperaba Me ha hecho Mind Control A un A un Overlord Y a un Ultra El Ultra me duele El Overlord No tanto Me está haciendo Mind Control Si es que puta Vale Se vienen más Ultras Y más Ultras Y más Ultras Y tengo que hacer también Antiaéreo Que no estoy haciendo nada Antiaéreo Aquí ya estoy terminando De mirar esto Debería expandirme Todavía no he visto Si esto es una base como tal El caso es que ya tengo Ya tengo Dos de los objetivos cumplidos Mierda 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 Y por si acaso Para ganar tiempo Un Sunken También Si fuera Sunken Quedan tres Valids Las tres siguientes Van a estar Supongo que con Carriers Y demás Tienen que ser mucho más duras Ah Tengo un montón De Ultras Para enviar Son demasiados Ultras Y más que voy a tener En cuanto a la gestión De la Supply Block Todo el puto horror Claro Como estoy enviando Overlords Por la Por la detección Están muriéndose Overlords Por la detección Así que Ya estás por aquí ¿Cuánto mineral me queda? Suficiente Para ir tirando un rato Sunken Ah De camino Me encontraré alguna base Así que Full Ultras Hacia arriba Full Thirlings Hacia arriba Detección Lo llevamos todo Nos lo llevamos todo Gente Nos lo llevamos Casi todo Ahí Asegurando A Dural Le voy a acercar Ya a esta base Con Cloak Ah Nunca lo desactive Pues no Con lo que le quede De Cloak ¿Por qué pasa? What the fuck Son gilipollas Los Pues no sé Vale Esto está más que conquistado Ah Dural Lo llevamos Arriba 11 kills Lleva Dural No tengo nada de ente aéreo Y mira que llevo Un rato Queriendo hacer Hydras Pero No tengo nada de ente aéreo Todo esto Voy a tener que hacer Un ataque final En plan Porque es que se me va a morir Todo No tengo ente aéreo Así que tengo que De hecho Durando Me quedan 15 15 de energía De Cloak Con esta energía Tengo que poner las cargas Y salir De aquí Antes de que me las maten Y ahora Hacer un cojón de hydras Con esto Como no tengo Antiaéreo A limpiar Ya está Sin más Me lo van a bajar Todo Pero Hubiera estudiado Igual Los ultras Aguantan un montón Contra Carriers Y contra Los cositas Que me traen Y demás Vale Liberamos este Coso Más o menos Porque hay un montón De unidades a ellas Vamos a poner el siguiente Y con todos liberados Solo tendré que llevar A Durán con Cloak Vale Cuando tengan Energía Y lo hacemos Y fuera ¿Por qué no están Yendo a donde Tienen que dar toda la vuelta? Vale Tienen que dar toda la vuelta Parece Pero bueno Que me persigan Las unidades aéreas Mira Me están pegando ahí Y no me hacen ni mierda Yo iré Con Durán con Cloak Y fuera Que me persigan Que me persigan Me interesa que me persigan Y ya están llegando aquí Mi antiaéreo Que no sé si va a ser suficiente Porque había un golpe No sé si va a ser suficiente No sé si va a ser suficiente Puto critter Me asustaba Ya Muera A ver Todas tus mierdas Fuera No me va a dar suficiente Se lo tengo Se lo tengo Con un Silotype Pegándome Ya están llegando Al último Pilar Ojo Ok Vale Hay dos templas Y yo no tengo detección Todavía Los ultras Si que van a morir rápido Contra los dos templas Tengo que Moverme rápido Vamos a ir enviando Durán aquí arriba Esta misión La voy a poder acabar Relativamente rápido Vale Durán con Cloak Aunque vaya gastando energía He limpiado lo del otro lado ya Lo he ido a mi crear Al lado que no era Vale Durán está en camino Y arriba Parece que llegó la detección A tiempo Así que Enbocará Bastante facilita Esta misión ¿Puedo Puedo quitar el Cloak Ya? Es que no tengo mucha ilusión No, no puedo quitar el Cloak ¿Por qué no Llega Durán? Ah, si está aquí Pues 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 Tengo que Hacer que llegue Sano y salvo Sin Cloak Hasta aquí Pero vamos Esto está controlado Voy a mandar Vale Eso Se lo va cargando Comando Seguir Hacia Durán Esto se va a quedar Cubriendo aquí la zona Vamos a Llevarle con detección Con todo Y aquí Un montón de cositas Que me había robado El hijo de puta Un montón de Overlords Que me había robado Solo queda una carga Me siguen dropeando Sigo destruyendo Me siguen dropeando Sigo destruyendo Durán va por aquí Con 31 de Cloak En lo que Doy toda la vuelta Debería cargar algo Un poquito El Cloak Estos ultras son Más que suficientes Vas a seguir enviando Refuerzos ¿No lo dejan pasar? Ah, sí Sí puede Vale, Durán hacia aquí La misión está Está completada A no ser que Haya algo más Esta séptima misión Ha sido bastante Bastante fácil Vamos a seguir enviando Refuerzos Enviamos todo ya A no ser que haya Algo más que hacer Esta misión Está lista para sentencia Están tormenteando Hijo de puta Me ha tormenteado El robo Vale, está todo correcto Durán está Fuera aquí Vale, Durán Llegando a la objetivo Esto lo voy a dejar atrás Durán va a ir con Cloak A partir de ahora Tiene 80 de energía Y está a punto de llegar Así que Durán va con Cloak No puede ¿What? Tengo 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 Espadas que tengo Si han llegado andando Los otros Y de hecho Sí que tengo investigado A ver Ah no, vale Las unidades aéreles están Por lo de los pilones Y demás Pero Pero Como han Claro Subiendo la rampa Y bajando por ahí No, por aquí ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido Durán por ahí, tío? Está gilipollas Le habrán hecho el bodyblock Y no ha sabido Encontrar el camino Pues he gastado toda la energía Como ahora me lo maten en el último momento Como me lo maten en el último momento Me canto A ver Señor Durán, ¿dónde estás? Vale, Durán ya está llegando Pero está sin escolta La puta escolta Se está tocando Se quedan 8 de energía De Cloak Vamos a bajar, gente Vale, y esto ya está Ahí está Durán Y esa es la última carga ¿Algo más en esta misión? Este grupo está listo Para la sobrecarga Nuestra corriente En la ciudad Como con la larga Está colocada Talmatro se explotará Cuando lo ordenes Muy bien Cerebrado Envía mis vuestras al planeta Y ocúpate De que secuestren a la matriaca Durán Activa las cargas Comenzando la detonación Hay algo más La ambición sobre esto A ver Explotan todos los pilones Y se mueren Todos los edificios Se destruyen todos los edificios Victoria Ahí estamos Digo, no sé si va a quedar Algo más O va a ser todo Con esto Esta misión ha sido Bastante sencilla De cumplir Esta misión ha estado Bastante, bastante fácil Y con eso vamos a La que yo creo que es Porque todas las misiones De Broodgore Han tenido 8 misiones Y esta va a ser La octava misión La siguiente Así que Esto puede ser El final de la serie Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!